José Luis Trejo, técnico de los Pumas, tiene muy claro que además de la calificación, uno de los objetivos primordiales para el torneo venidero es la reconciliación con su gente. Y ahora, que dijo tener al plantel 100% recuperado, está convencido de que podrán lograrlo. Sí, yo creo que sí, y con esto te digo, con la base de que se ha trabajado muy bien y con toda la intención de que, te digo, volvamos a tener un buen inicio y que la gente regrese al estadio, la gente esté contenta y vea su equipo ganador. Bueno, sobre todo que vea un equipo que gane, que eso es lo que queremos, ver un equipo que tenga triunfos. Sí, no podemos más que pensar en eso en este momento. Bueno, ante todo que vuelvan, pero para que vuelvan tenemos que tener resultados, ¿no? Y sobre todo que se vea que el equipo se brinda al 100% y se brinda sobre todo en casa, ¿verdad? El sabor de boca que dejamos cuando fue el último partido con Cruz Azul, creo que es la tónica que va a ser en un futuro. Para el timón El Felino, no solo se trata de jugar bien, sino también de dar resultados y sobre todo de volver a hacer de ciudad universitaria una fortaleza, por lo que se comprometió con su afición en que la entrega y el trabajo de sus jugadores harán que así sea. Pues es lo principal, buscar eso, que el equipo vuelva a ser muy sólido aquí y que tenga ese apoyo de la gente otra vez y que el jugador se contagie y que a la vez todo se traduzca a la cancha con resultados. Pues es la intención, es lo que queremos y seguramente lo vamos a alcanzar. Con imágenes de Daniel Gámez, informó para Récord TV, Carla Uceta. ¡Gracias!